Gracias, señor presidente. Gracias por la exposición inicial, señor ministro. Parece que el Gobierno, además de encomendarle la tarea de las tijeras para hacer la política de recortes en este país, hoy le había encomendado responder a la pregunta del grupo que representó sobre qué opinión le merecía al Gobierno las movilizaciones de estos días. Nos han dicho que no era posible hacerle oír la pregunta porque no estaba usted en el Parlamento, pero no se la hacíamos a usted directamente, sino se la hacíamos al Gobierno. Y no podemos entender que esta mañana nuestro mínimo derecho, que es hacer una pregunta cada semana, al Gobierno no la hayamos podido hacer porque no haya otro miembro del Gobierno que pudiera estar aquí en la Cámara y hubiera podido responder la pregunta. Quería que lo supiera directamente porque me parece inoportuno y antidemocrático. Ha dicho usted cosas que compartimos. Ha dicho usted que tenemos una de las presiones fiscales más bajas de Europa. Ha dicho usted que ha perdido España desde 2007 70.000 millones de euros de ingresos. Y es cierto que hay un aumento importante de la economía sumergida y un aumento del fraude fiscal importantísimo en nuestro país. Y además ha dicho usted que hay que rendir tributo a los agentes de la inspección tributaria, rendirles tributo por la tarea que tienen que desarrollar y que desarrollen. Compartimos esas cuestiones, pero hay que analizar y tenemos que analizar el fondo. Y como de lo que se trata es de dar la opinión sobre el proyecto de ley y la petición que hacemos de devolución, antes de ello quiero decirle que nosotros compartimos la afirmación que hace en el preámbulo donde dice que el fraude de hoy es más reprobable hoy probablemente que nunca. Y es más reprobable que nunca porque hoy es mucha gente la que está sufriendo como consecuencia de ese fraude. Sin embargo, entendemos que las medidas, valorándolas como positivas algunas de ellas las que llevan el proyecto de ley, entendemos que no se corresponden plenamente con esa frase de que es el fraude más reprobable que nunca. Las medidas para nosotros son insuficientes porque no resuelven la gravedad del fraude ni la economía sumergida. Por eso hemos presentado la enmienda de totalidad. Y la hemos presentado porque queremos que se cumpla estrictamente el artículo 31 de la Constitución española que garantiza un sistema tributario justo, un sistema tributario suficiente y un sistema tributario progresivo. Son las claves de lo que en este momento estamos discutiendo y yo diría que uno de los problemas fundamentales de nuestro país. Es decir, un artículo 31 para garantizar más ingresos de la forma más justa. Pero para reducir el déficit, para no tener que deteriorar los servicios públicos, para no renunciar al gasto público y al empleo, empleo público también, sin castigar las rentas del trabajo y para no tener que incorporar impuestos injustos, como usted ha dicho tantas veces, como son el impuesto del IVA. Es complicado mantener un déficit de 65.000 millones de euros en las cuentas públicas, pero es absolutamente intolerable que tengamos 90.000 millones de euros de fraude y un 23% de la economía sumergida. En eso creo que estamos de acuerdo todos. Pero si se hubiera combatido este fraude y esta economía sumergida, hoy seguro que teníamos menos deuda, seguro que había menos carga de intereses, menos recortes, o seguramente que cero recortes, menos recesión, menos paro, menos estafadores, menos defraudadores, que al final nos defraudan a todos los ciudadanos y ciudadanas. Solo con haber reducido el fraude a la mitad, hoy podríamos estar en dos puntos PIB de déficit. Y si se hubiera reducido a la mitad la economía sumergida, hoy estaríamos hablando de superávit tanto en las cuentas de la hacienda pública como en la seguridad social. Pero hay una frase que ha dicho mucho su partido y su gobierno, que es que hemos vivido por encima de las posibilidades y que hay un gasto excesivo por parte del Estado. No lo compartimos. No es verdad que haya habido un gasto público excesivo. Usted mismo lo ha dicho. Se gastan seis puntos menos del PIB que la media de la Unión Europea. Esto exactamente no lo ha dicho. No hay una presión fiscal excesiva. Esto sí lo ha dicho usted. Estamos por debajo de la presión fiscal en más de ocho puntos por debajo de la media de la Unión Europea. Y la crisis es cierto que no ha afectado a la caída de los ingresos de los países de la Unión, pero en España sí es cierto que ha habido esa caída de 70.000 millones en este periodo de tiempo. La cuestión es por qué. Y tal vez en el por qué encontramos la respuesta, una parte de la respuesta. Es porque ha habido una reducción de impuestos, especialmente a los beneficios del capital en este país, en los últimos años. Es porque ha habido una reducción en la progresividad de los impuestos. Es porque ha habido bonificaciones y exenciones fiscales a las empresas absolutamente excesivas. Es porque no se ha perseguido el fraude fiscal y no se han instrumentado medios para perseguirlo. Y es porque hasta yo también, hay que decirlo, la burbuja inmobiliaria. Pero los gobiernos del Partido Popular, los gobiernos del Partido Socialista y Convergencia y Unión, apoyándolo siempre, son los que son responsables hoy y ayer de esta política que se ha producido en nuestro país. Son los únicos responsables de que se haya esquirmado la hacienda pública y que hoy tengamos la situación que tenemos en las cuentas públicas del Estado. ¿Por qué se ha mantenido la estafa de la SICAP? ¿Por qué se han reducido los tipos en los impuestos de sociedades? ¿Por qué se han suprimido, por ejemplo, el impuesto de patrimonio? Y esas son decisiones que se han tomado en esta Cámara y han sido votadas por los partidos que estoy diciendo. Son los viejos regalos a los ricos que ahora estamos pagando la inmensa mayoría de los ciudadanos. También en las comunidades autónomas, que ahora levantan banderas de independencia, también están pagando las consecuencias de ese déficit de fiscalización en la hacienda pública del Estado, repito, con la connivencia, con nuencia de estos partidos políticos. Para luchar contra el faude, que es un objetivo prioritario y la economía sumergida, requiere una política eficiente de la agencia tributaria, leyes que no dejen resquicios para que se badan tributos y un reparto de las cargas impositivas según la capacidad económica. En definitiva, el viejo dicho, que pague más quien más gana y quien más tiene, y no solo porque lo diga la Constitución española. Pero para combatir el fraude hace falta algunas cosas. La primera es voluntad política. Y la segunda, recursos humanos y técnicos. Invertir en recursos humanos y técnicos en la agencia tributaria es invertir en rentabilidad social en este momento, en esta España. Y no ha habido voluntad política de invertir en rentabilidad social. ¿Y por qué lo afirmamos? Porque en los presupuestos del 2010, que aprobó esta Cámara con el otro Gobierno, la partida de la agencia tributaria bajó un 6,1%. El presupuesto del 2011, esa misma partida, bajó un 5,7%. Y en este año, ya con su Gobierno, señor Montoro, ha bajado un 4,5%. ¿Cuál es la propuesta que nos va a traer usted al presupuesto del 2013? ¿Va a bajar la agencia tributaria las partidas o no? Porque este es el reconocimiento real que hay que hacerle a los trabajadores de la agencia tributaria. Reconocerlo económicamente y con más instrumentos materiales y humanos para que puedan luchar contra el fraude y contra la economía sumergida. Ha habido una reducción de personal clarísima. De cada diez plazas que se jubilan, solo se cubre una plaza. Por el anterior Gobierno y por este. Pero en las previsiones que han hecho ustedes de 2003 y 2014 a la troika, que han mandado ya a los esbozos de los presupuestos, también se dice que solo se cubre una plaza de cada diez. Y además se amortizan las plazas que no se van a cubrir. Esto no es ayudar a que la agencia tributaria luche más contra el fraude fiscal. Dice Eurostat en las cuentas del 2007, que es el último dato que hemos conocido, que Francia y Alemania multiplican por cuatro veces el número de trabajadores que tiene la agencia tributaria comparativamente con España. Y no tienen cuatro veces más ciudadanos, ni cuatro veces más Producto Interior Bruto. Por tanto, algo no estamos ajustados en este sentido con la Unión Europea. Señor Montoro, sabe usted que los profesionales de la agencia tributaria están denunciando que es ineficaz el control tributario. Están denunciando que los planes anuales son poco ambiciosos. Que los objetivos de la lucha contra el fraude se fijan siempre por importe inferior a los resultados del año anterior. Por eso se superan resultados. En 2011 decía usted que vamos creciendo en un 15% en resultados y es cierto que pueden aflorar 11.000 millones de euros en las cuentas públicas del fraude, pero eso es un 17% del total del fraude. Es decir, que el 83% del fraude continúa y pune en nuestro país. Tenemos el fraude de los más elevados, como usted bien sabe, de la Unión Europea y de la OCDE. El mayor fraude, además, se concentra en grandes fortunas y en las empresas mayores. 30 de las 35 empresas del IBEX operan en paraísos fiscales. Las empresas pagaron en 2011 menos impuestos de beneficios que lo que pagaron las familias. Está publicado. El 40% de los trabajadores de este país declara que gana menos que sus empresarios. Y el 73% del fraude, según la Agencia Tributaria, el sindicato de la Agencia Tributaria Gesta, dicen que lo comete un 3% de las mayores empresas. Ahí están los núcleos del fraude. La legislación es un traje a medida para los mágicos, y usted lo sabe. Los banqueros son cómplices necesarios con el llamado secreto bancario. Secreto que, por cierto, ya no tenemos los ciudadanos cuando vamos a la farmacia. Todo el mundo sabe ya, los farmacéuticos saben en qué nivel de renta más o menos nos movemos para pagar el 40, el 50 o el 60% del medicamento. Pero en los bancos sí está el secreto bien asegurado. Y digo esto porque la Agencia Tributaria, la Administración Tributaria, usted sabe que pidió datos en 2008 al BBVA, al BSCH y a Banif, entre otros, que le facilitaran, decía la Agencia Tributaria, aquellas cuentas que tenían en sus saberes más de 3 millones de euros a lo largo del año. Lo que quería la Agencia Tributaria era comprobar si habían cumplido sus obligaciones con el fisco. Pues llevamos cuatro años y ahora en una sentencia de la Audiencia Nacional todavía es recurrible al Supremo. Cuatro años después el tema lo han estado mareando los banqueros para no dar esos nombres a la Agencia Tributaria durante cuatro años porque la legislación lo permite. ¿Y qué pasa? Pues que de los datos que pedía la Agencia, que eran relativos a 2006-2007, hoy ya hay prescripción. Porque la prescripción que se ha aprobado es con carácter de futuro, no con carácter de pasado. Por tanto, por eso afirmamos que la legislación es un traje hecho a la medida para los más ricos, para los que están evadiendo impuestos, para los que están haciendo ese fraude en nuestro país. La mayoría de los españoles no es verdad que hayamos vivido por encima de nuestras posibilidades. Quiten ya esa frase. Lo que es cierto y es la gran verdad es que unos cuantos han defraudado y han estafado por encima de las posibilidades de nuestro país. La gran verdad, y usted lo sabe, señor Montoro, es que los ricos, muy ricos, pagan muy poco en nuestro país de impuestos. Señor Montoro, usted sabe bien, cuando se justifican las rebajas fiscales con que rebajando los impuestos se va a recaudar más, usted sabe que lo que se hace en realidad es aumentar el fraude. Y hay datos suficientes para poderlo demostrar. De 1980 a 2008, usted ha dicho de 1996 al 2008, o hasta ahora se ha duplicado el PIB. De 1980 al 2008 se ha duplicado el PIB en España. Y el fraude se ha multiplicado por cuatro veces. No hay ninguna proporcionalidad. Y en todos estos años se han estado haciendo rebajas y regalos fiscales a los más ricos. En el 2007, con el grito de bajar los impuestos era de izquierdas, se hizo hasta una batalla entre el Partido Popular en las elecciones del 2008, y ahí está la hemeroteca, a ver quién bajaba más los impuestos, si el Partido Socialista o el Partido Popular. Ahí está la hemeroteca. Y de aquellos polvos vienen estos lodos. Por eso se ha incrementado el fraude también en España. ¿De qué ha servido su intolerable o inaceptable amnistía fiscal? Ahora, la de marzo, cuatro meses han pasado. ¿Cuál es el resultado de la recaudación? ¿Un 2% del total previsto por el Gobierno? ¿50,4 millones de euros? ¿De verdad quieren contribuir socialmente los ricos, los que evaden recursos? Por eso se llaman impuestos. Si no fueran impuestos se llamarían donaciones caritativas que darían. Y los impuestos hay que imponerlos. No lo podemos dejar a la voluntad de la gente de que pague los impuestos y especialmente a los que tienen mucho. Su medida fue un fracaso, porque es una medida injusta que nació muerta, que además desaconsejada por la Unión Europea, y que solo ha servido para deteriorar la conciencia fiscal de los ciudadanos, para llamar a la insumisión fiscal y para dar más impunidad si cabe a los defraudadores. 3. Trabaje, señor ministro, un acuerdo con la OCDE para obtener información mercantil o tributaria de empresas que operan en paraísos fiscales. 4. Adopte medidas inmediatas contra las entidades financieras y entidades emisoras de tarjetas y créditos o débitos que operan en España con filiales en paraísos fiscales. 5. Acompañe las medidas contra el fraude con reformas tributarias que mejoren la progresividad. 6. Equipa en rendimientos del trabajo y del capital en el IRPF. 7. Aumente la carga fiscal en los beneficios a las grandes empresas. 8. Graven con intensidad las grandes fortunas. 9. Eliminen la injusta subida del IVA. 10. Incorporen un impuesto a las transacciones financieras. 10. Son medidas necesarias también medidas organizativas. 11. Medidas de gestión de recursos humanos. 11. Incrementar las plantillas de personal en la lucha contra el fraude. 12. No es comprensible la sustitución de la ONIF en Baleares, que habían investigado a la Gürtel y al caso NOS y se han sustituido a esos magníficos inspectores. 12. Es necesario optimizar los recursos, motivar a los trabajadores de la agencia tributaria, desarrollar su carrera administrativa, promoción interna, incentivar el trabajo de esos trabajadores. 13. Ese es el mejor tributo que le podemos rendir a los trabajadores de la agencia tributaria. 14. La lucha contra el fraude y la economía sumergida, y concluyo, señor presidente, es un problema de voluntad política. 14. Hacer cumplir la Constitución a todos, pero especialmente a los defraudadores. 14. Dedicar medios suficientes para ello. 15. Por eso, señor ministro, deseo y espero que en los presupuestos de 2013 se dote de más medios a la agencia tributaria y que en el trámite parlamentario se puedan incorporar las propuestas que modestamente queremos incorporar, pero que venimos defendiendo desde hace muchísimo tiempo en esta Cámara y han encontrado oídos sordos, para contribuir a evitar el deterioro social de nuestro país que se está manifestando cada día en las calles y además de una manera virulenta en cuanto a la actitud del Gobierno para reprimir manifestaciones de gente pacífica, que lo que está poniendo en cuestión es este sistema democrático que no está funcionando, el deterioro social del país y, lo que es más grave, está habiendo cada vez más un divorcio entre los ciudadanos y entre la llamada clase política. Si trabajamos por la dirección que estamos proponiendo y sin represión y sin intimidar a la gente y actuando donde hay que actuar en el corazón de los problemas, seguramente que no tengamos que estar asistiendo a las situaciones que son ingratas, que a nadie le guste y que a nadie nos gustan y que, lógicamente, queremos también ayudar y contribuir a cambiar. Muchas gracias.